Este dinero en realidad puede ser usado para otras cosas, para mejorar la educación de todos los americanos, para tener mejores empleos para todos, pero en vez se está usando para reterrorizar la comunidad de inmigrantes. De acuerdo con Espinosa, la organización con sede en Austin ha gastado más de 400 millones de dólares para cuidar a niños inmigrantes en 27 albergues en Texas, Arizona y California. Activistas y representantes de la ciudad de Houston están enojados, pues piensan usar este almacén. Como refugio para niños inmigrantes. Y es que Southwest Key Programs, organización sin fines de lucro en Texas, que tiene contrato con el gobierno federal para cuidar miles de niños inmigrantes no acompañados, firmó un contrato de arrendamiento el 15 de junio con el dueño del almacén ubicado en el bloque 419 de la calle Manicipation. Sabemos que ya ahorita están en el proceso de acondicionarlo, como ven ustedes atrás, están entrando en camiones de 18 ruedas, están viniendo a personas. Es importante que veamos cómo va a proseguir el proceso y hagamos todas las gestiones que tenemos que hacer con la ciudad, con el estado, con el gobierno federal, para que no se abran más centros como este, inclusive este centro no se abra. De acuerdo con Espinosa, la organización con sede en Austin ha gastado más de 400 millones de dólares para cuidar a niños inmigrantes en 27 albergues en Texas, Arizona y California. Este dinero en realidad puede ser usado para otras cosas, para mejorar la educación de todos los americanos, para tener mejores empleos para todos, pero en vez se está usando para reterrorizar la comunidad inmigrante. Por eso la senadora demócrata estatal de Texas, Silvia García, hace un llamado para detener la política de cero tolerancia, que en solo seis semanas ha provocado que alrededor de 2.000 menores entre las edades de 18 meses y 17 años de edad hayan sido separadas de sus padres. No estamos de acuerdo con esa política y no es una política que es buena para las familias y es injusto y no es humano y tenemos que hacer todo lo posible para parar todo esto. Negándose a que encierren a los niños en el refugio que tiene capacidad para 240 menores. Reocitamos a mandarle e-mails, mandar textos, llamar a los congresistas para decirles que no queremos cárcel para beber. Asimismo, Ed González, alguacil del condado Harris, reaccionó sobre esta situación y contó a Mundo Hispánico vía telefónica, pues se encuentra en la conferencia de la Asociación Nacional de Alguaciles en Nueva Orleans. Para mí eso no es algo que queremos en nuestra región. Para mí eso es una póliza que no tiene sentido de parte de la administración del presidente. Lo difícil que es, es una póliza nacional, federal, entonces obviamente solamente lo único que realmente tomamos en este momento es estar unidos todos a los que estamos en contra de esto y dar nuestra voz y correr la voz y apoyar de que esto no tenga presencia aquí en nuestra región. Por eso estos esfuerzos se suman para que no suceda. Reportando desde el centro de Houston, Silvio Ben para Mundo Hispánico. Gracias. 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 Gracias.